Es impresionante lo que estamos registrando en este momento, esta persona que hace el servicio de transporte público, la placa D-0G772, el conductor no tenía licencia, es lo que refiere la policía de tránsito que no ha intervenido. Atrás hay uno, atrás había una persona que estaba fuera de circulación, como figura ahí en el cartel, pero estaba recogiendo pasajeros, es decir, la de todos los días. Ya, quiero preguntarle, ¿por qué usted, señor, maneja sin brevete? Mira, impresionante, ¿no? Señor, ¿por qué maneja sin brevete? Bueno, allá la otra persona, como les comentaba, fuera de circulación y recogiendo pasajeros. Estoy acá con el coronel de tránsito de Lima, Iván Pimentel, porque esto se tiene que dar a diario, coronel. Vemos casos impresionantes, esta persona debe más de 5.000 soles en papeletas, no debería circular este vehículo por las calles, y esta persona también aparentemente infrigiendo la norma. Sí, es una constante el hecho de constatar situaciones de infracción a la norma de tránsito. El gran problema es que estos conductores ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. Y si bien es cierto de que estos operativos generan cierta incomodidad en la gente, pero nosotros lo hacemos con la finalidad de garantizar su seguridad, su tranquilidad y su salud, ¿no? Porque puede haber una afectación a ella. En el caso de esta persona, ¿por qué ha sido intervenido? Esta persona ha sido intervenido porque pese a estar fuera de circulación, sigue llenando pasajeros. Ya el personal de ATU está imponiéndole las papeletas respectivas y estos operativos van a ser de manera permanente y que los conductores de estos vehículos entiendan de que deben cumplir la ley, ¿no? A ver, quiero pedirle por favor a Omar a la auxiliar, si nos puede ayudar revisando la placa ahí, o producción, si nos puede ayudar revisando la placa ahí. Caballero, ¿qué pasó? Estaba fuera de circulación recogiendo pasajeros, ¿es así? No, pues brevete nomás, mi brevete está vencida, mi brevete nomás está vencida. Su licencia nomás está vencida, pero no puede circular así. Pero está en trámite ya, mi brevete, está en trámite. ¿Perdón? Está en trámite, mi brevete ya. Tú sabes que no debe circular así, hermano, ¿por qué sales así? Si te pasa algo, si pasa algún accidente. Tengo años manejando ya, no soy principiante, tengo años, tengo como ocho años manejando, condición. Las respuestas que podemos encontrar, nomás está vencida, dice la licencia del conductor, hay una clara falta de respeto por las normas de tránsito. Creemos de que podemos estar por encima de las normas de tránsito, coronel, como esta persona. Bueno, el tema de la conducta cívica de la gente, que no entiende de que para conducir un vehículo de transporte público, que lleva pasajeros, que lleva personas, deben contar con todos los requisitos. Deben cumplir con la ley en el sentido de que deben estar autorizados, deben tener toda su documentación en regla. Y este de acá, por favor, ¿por qué Blanco ha intervenido? A ver, Renato. Este es un vehículo que hace colectivos y no está autorizado. Estos vehículos son vehículos pequeños que en la Panamericana puede, por otros vehículos de mayor tamaño, pueden ser desviados de la vía. Son grandes velocidades, ¿no? Van hacia el sur, van... Hemos visto que aquí es un paradero recurrente de vehículos que van hacia Pisco, hacia Mala, más allá, Parachincha, hasta Ica. Y de verdad alcanzan velocidades que pueden y que ya han generado accidentes de tránsito. Ahí vemos otro vehículo también para ver... Este también igual, vehículo colectivo. Sí, todos estos vehículos realizan transporte en la modalidad de colectivo, pero que no reúnen ningún tipo de documentos que permitan... Estos vehículos no están autorizados para llevar pasajeros. ¿Por qué le están colocando la multa? Buenos días. ¿Por qué te están poniendo multa? Hola, buenos días. Por favor, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Estoy verificando si tiene licencia el señor. Justamente voy a... Está en plena verificación. Bueno, entendemos que estas personas tengan la necesidad de trabajar porque es así, hay que decirlo, tienen la necesidad de trabajar. Pero, lamentablemente, ponen en riesgo la vida de otras personas, que confían en ellos. Y si llegara a pasar un accidente en la carretera, ¿quién se hace responsable? Exacto. El señor podría ser responsable, de repente, de 12 personas. Es bien peligroso abordar los vehículos. Yo entiendo que el señor tenga que trabajar. Creo que incluso está quebrándose ahí. Está muy conmovido, pero es que hay que tener también un poquito de conciencia. ¿Qué camino se le puede ofrecer a estas personas para que de repente, de alguna manera, tengan la bandera? Es bien complicado, coronel. Es bastante complicado porque también tendríamos que pensar en el tema social. Pero lo cierto es que el hecho de que una persona tenga que cubrir ciertas necesidades no significa que pueda infringir la ley. Tenemos que regular esto y entendemos a la gente que realiza estas actividades, pero también tienen que ellos entender que nuestro papel es de control y fiscalización de tránsito. La verdad que da bastante pena el señor verlo conmovido por toda esta situación. Se le está verificando si tiene el brevete. Lo hemos visto muy conmovido. Nos da bastante pena, pero bueno, hay que ser un poco más conscientes. Y vamos por acá. Seguimos por acá nuevamente. Acá justamente es otra vez. Buenos días. Marco. ¿Qué nos ha intervenido, señor? Buenos días. Buenos días, señor. Prácticamente esto de acá es un abuso que está haciendo la ATU contra nosotros. Mira, yo trabajo en construcción civil. Ellos aquejan que yo estoy haciendo colectivo. He tenido mis compañeros atrás, ellos se han bajado porque van a ir a tarde al trabajo. Yo con uno de ellos me he quedado porque ellos no entienden cuando eso a uno le explica. Ahora me van a poner... ¿Estás segura que no estás haciendo colectivo? No, yo no, porque yo tengo mi carnet que yo trabajo en construcción. ¿Cuál es el nombre, señor? Darwin, Malki Ortiz. ¿Tienes un compañero que te ayudó a la charla? Estoy yendo al trabajo y ya me hace tarde. Ellos me han intervenido diciendo que yo estoy haciendo colectivo. Y tengo todos mis documentos de ser, en todo caso, si no ser así, pues también que esta persona, pues... Claro. ...de probarlo, pueda continuar su camino. Lo tienen que verificar. Paco, vemos acá... Marco. El operativo continúa. Volvemos en cualquier momento a esta parte de San Juan de Miraflores o alguna consulta que tengan en estudio. Mientras tú continúes en el operativo, justamente vamos a ver lo que ha...